Alejamos del aborto, algo impensable, luchemos por siempre por algo. Le quiero decir que, claro, cuando ya se toca el tema del aborto es cuando ustedes ahí ya colapsan, claro. Porque tienen pánico de humanizar al bebé. Cuando le deshumanizan, se puede seguir engañando a ustedes mismos y engañando a la sociedad contando que es un conjunto de células. Y les voy a poner un ejemplo de su propia incoherencia, que la hemos visto hoy en sus dos intervenciones. Si ustedes tienen una amiga o una hija que está embarazada y pierde el bebé, ustedes no le dicen, bah, es un conjunto de células. Ustedes lo sienten, les duele porque consideran que es una persona. Pero si su hija o su amiga aborta voluntariamente, entonces no importa porque es un despojo. Para ustedes la diferencia radica en que el bebé se ha deseado o no. Si es deseado, entonces es una persona. Si no es deseado, no lo es. O explicado de una manera más cruda, si el bebé muere espontáneamente, es una persona. Pero si es asesinado en el vientre de su madre, entonces ya no lo es. Y esto no funciona así. Sin que eres de la izquierda. La humanidad no reside en si eres deseado o no, en si te quieren o no. La humanidad de ese bebé está en su mera existencia desde el momento de la concepción, en su ADN único e irrepetible. Porque la cuestión, señores, es que el bebé no nacido es una persona. Esta es una verdad incómoda que hay que decir. Y cada uno de estos niños tiene un padre, una madre, una familia. Cada uno de estos niños es un bebé que ha estado un tiempo dentro de su madre, creciendo, respirando, moviéndose, viviendo. Cada uno de estos niños tiene un alma, independientemente de su tamaño, que sea una personita de 6 milímetros, de 8, de 20, no importa. Cada uno de estos bebés es un ser único, irrepetible y precioso, que merece ser tratado y enterrado como lo que es, un ser humano que rebosa dignidad. La guerra por la vida la tenemos ganada.